Mario Bros. surgió gracias a que Nintendo no pudo obtener la licencia de una caricatura muy famosa de aquella época, ya que, de haber obtenido esta licencia, probablemente no estaría haciendo este video, y no habría ningún otro video de Mario que ya hice anteriormente. El día de hoy, son muy pocas personas que no conozcan a este icónico fontanero, pero vamos a ir muy atrás para saber la gran fortuna que sucedió para que Shigeru Miyamoto hiciera Mario, así que prepárense para disfrutar de otro video más de nuestro querido fontanero que al día de hoy, sigue maravillando a chicos y grandes. En 1977, el legendario diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto fue reclutado por Nintendo a la temprana edad de 25 años, asumiendo el rol de aprendiz en el departamento de planificación. Su ingenio le aseguró la posición, respaldado por la presentación de varios juguetes de su propia creación que dejaron impresionado al entonces director de Nintendo, Shiroshi Yamauchi. Aunque la empresa era relativamente pequeña en ese momento, llevaba varios años explorando el mercado de juguetes y juegos, tras haber iniciado su trayectoria en la producción de naipes a finales del siglo XIX. Pero ese es tema para otro video. Miyamoto dio sus primeros pasos en el diseño de juegos con títulos como Raider Scope, en 1979, un arcade de disparos de nave estelar y debe eliminar a una raza enemiga antes de que destruyan la estación espacial. Desafortunadamente, Raider Scope resultó ser uno de los mayores fracasos financieros de Nintendo. En ese momento, la empresa enfrentaba dificultades para destacar en el mercado de Norteamérica, lo que llevó a Yamauchi a tomar la arriesgada decisión de transformar las unidades no vendidas de Raider Scope para un nuevo arcade con el objetivo de lograr el éxito en América. Esta decisión y responsabilidad recayó en el joven Miyamoto, quien más tarde comentó, no había nadie más disponible. Inicialmente, su idea era crear un juego con la licencia de Popeye, pero al no obtener los derechos, se vio obligado a crear personajes originales. Empezaron a sustituirse los papeles. John Mann haría el papel de Popeye, Olivia pasó a ser Pauline y el cambio más drástico, Brutus, que pasó a ser un gorila. En palabras de Miyamoto, no es ni muy malo ni muy repugnante. Podían notarse las influencias de La Bella y la Bestia y King Kong, aparte del argumento de Popeye. Curiosamente, el gerente de ventas de Nintendo de América quedó decepcionado al probar el juego enviado desde Japón, ya que no se parecía a los populares juegos de disparos y laberintos de la época. Sin embargo, esto resultó ser parte del éxito que estaba por venir. En 1981, con el primer juego de Shigeru Miyamoto terminado, el personal de Nintendo de América decidió titularlo Donkey Kong, en referencia al gorila antagonista. El personaje jugable era un carpintero, conocido como Jumpman, en alusión a su habilidad principal que es la de saltar. Aunque Miyamoto lo imaginó inicialmente como un personaje para futuros juegos, nunca anticipó que se volvería tan popular. En 1982, Mario volvió a aparecer en el videojuego de Donkey Kong Jr., pero en esta ocasión, Mario es quien tiene bajo las rejas a Donkey Kong, así que debemos de controlar a Donkey Jr. para salvar a su papá, siendo la primera vez que Mario es un antagonista. En los primeros años, Mario no era el fontanero que conocemos hoy, sino humilde carpintero debido al escenario de construcción del juego. Cuando diseñó Mario Bros., que salió en 1983, se inspiró en las alcantarillas de Nueva York, debido a su laberíntica red subterránea de tuberías de alcantarillado. Las tuberías en este juego se usaron para permitir que los enemigos entraran y salieran del escenario a través de ellos, para evitar que los enemigos se apilaran en la parte inferior del escenario. El color verde de las tuberías, que el difunto presidente de Nintendo, Satoru Iwata, lo llamó un color poco común. Esto vino de Miyamoto, quien tenía una paleta de colores limitada y quería mantener las cosas coloridas. Agregó que el verde era mejor porque funcionaba bien cuando se combinaban dos tonos. Miyamoto, guiado por el consejo de Gunpei Yokoi, cambió a Mario a un fontanero para adaptarse mejor al entorno. Una historia popular de cómo Mario pasó de Jumpman a Mario, según se cuenta, mientras traducían el juego para el público estadounidense, el propietario del almacén en el que estaban las oficinas de Nintendo de América, dicho propietario italo-estadounidense, Mario Seagale, irrumpió las oficinas de Nintendo de América para exigir el alquiler, y después de una acalorada discusión, lograron convencer al propietario de posponer esa paga, y decidieron cambiar su nombre a Mario en su nombre. El diseño peculiar del personaje surgió por limitaciones técnicas. La gorra ocultaba su pelo y frente, y el bigote junto con la nariz, permitían evitar animar partes adicionales de la cara con pixeles limitados. La elección de la ropa, un overall rojo y camiseta azul, que más tarde fueron invertidos, contrastaba con los fondos y hacía visible el movimiento de los brazos. Después de que Mario fuera carpintero y salvara a una damis elana puros, y después de que se volviera fontanero y salvara las alcantarillas junto a su hermano Luigi, vino el gran éxito de todos los tiempos, y quien vino al rescate del gran desastre que dejó a Atari en la industria de videojuegos, Super Mario Bros, que se lanzó en 1985 para la NES. Después Mario salió en unos niveles perdidos, y bien perdidos, porque hasta aventaba cebollitas, y después de estos juegos que tuvieron un éxito moderado, surgió Super Mario Bros 3, que por cierto ya hice un video sobre la historia de Super Mario Bros 3, por si gustan verlo. En estos juegos podemos ver que en Mario 1, de los levels, y Mario 3, tiene diferentes colores en su ropa, por esto fue debido a las limitaciones de colores de aquella época. Pero donde por fin ya vimos a Mario con sus colores que se mantienen hasta el día de hoy, es en Super Mario World, que salió para la Super Nintendo. Miyamoto reconoció que esta consola ya no tenía restricciones sobre ciertas mecánicas, como el desplazamiento y la cantidad de colores que podían implementar, y que con el paso del tiempo, las mejoras técnicas han hecho que progresivamente los artistas de Nintendo pudiesen aplicar a Mario más detalles, como sus ojos azules, sus guantes blancos, su característica letra M en la gorra, o sus zapatos marrones. Todo hasta llegar al simpático fontanero, que se ha ganado el corazón de millones de aficionados. La voz de Mario, aunque inicialmente no tenía voz, por obvias razones de limitaciones tecnológicas, se escuchó en las series animadas de 1989, donde Lua Albano le dio voz en The Super Mario Bros. Super Show, donde interpretaba las líneas de diálogo de Mario, y después en las secuelas de 1990, las aventuras de Super Mario Bros. 3, y en 1991, en Super Mario World, en las que Walker Boone daba su voz al fontanero. Pero Nintendo quería una voz propia y original en los videojuegos, no en la televisión. Así que, en 1992, Charles Martinet se convirtió en la voz oficial de Mario, después de adicionar en el último momento, optando por un tono amigable e icónico, que ha perdurado en la franquicia hasta el día de hoy. Bueno, hasta antes de Mario Wonder. Martinet también ha interpretado a Luigi, Wario y Waluigi a lo largo de los años. Como se ve en diversos juegos, Mario es un personaje amable y de noble corazón con un sentido del deber admirable. En el juego de Mario y Luigi, compañeros en el tiempo, el carismático fontanero es descrito como honesto y valiente. También valora afectivamente a su hermano menor Luigi, y también podemos notar un cierto sentimiento mutuo con la princesa Peach. Es amante de la aventura y un personaje humilde y tranquilo. Siempre tiene una solución para los problemas y utiliza cualquier cosa que tenga a su disposición, usando la creatividad para lograr su objetivo, tal como lo vimos en la película de Super Mario Bros. Y esto es todo por el día de hoy. Recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho, ya que esto me sigue motivando a seguir subiendo más contenido. Y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Y si te gustaría saber la historia de Super Mario Bros. 3, te dejo este video y créeme que te va a gustar. Y también hazme saber en los comentarios cuáles son tus juegos de Mario favoritos. Mi nombre es Bernard y nos vemos en un siguiente video.